¿Y si te dijera que esto es la mejor agenda del mundo? Vale, empecemos desde el principio. Yo, Rebeca Cygnus, por si no lo sabíais, soy de todo menos organizada. Es decir, que soy muy desorganizada. Y diréis, ¿y por qué se pone a hacer vídeos de cómo se organiza? Porque este método me funciona hasta a mí. ¿Y de qué se trata este método? Pues, es el bullet journal. ¿Bullet journal? Yo tampoco entendí muy bien al principio qué significaba así en teoría, ¿Pero cómo se hace esto del bullet journal? El bullet journal es el método analógico de organización. Es fácil, sencillo y lo más interesante, personalizable. Todo lo que necesitas es un cuaderno de hojas blancas o punteadas y un bolígrafo o muchos bolígrafos. Wasi tapes de colores, aunque esto no es estrictamente necesario. El bullet journal va de lo general a lo específico. Y nada más abrir nuestro cuaderno, lo primero que encontramos es el key. Básicamente es el conjunto de símbolos con el que identificamos el estado de nuestras tareas. Seguidamente nos encontramos con el índice. Y el primer nivel es el calendario anual. Aquí visualizaremos todo el año. Colocaremos eventos, viajes y cosas específicas de cada mes. Seguidamente el siguiente escalón es el calendario mensual. Tenemos que colocarlo de una manera determinada. Los días de la semana a la izquierda de manera vertical, junto con los días que corresponden a cada día de la semana. Aquí colocaremos eventos en específico, cosas que tienen que estar para esa fecha, etc. Y a la derecha tenemos una sección de propósitos de ese mes en la que colocaremos eventos o tareas que no tienen una fecha específica, pero que tenemos que realizar en ese mes. Y en el último escalón nos encontramos con el calendario semanal. Aquí separaremos de lunes a viernes todas las tareas que tenemos que realizar en todos estos días. Y usaremos el key que vimos al principio de nuestro bullet journal para verificar el estado de nuestras tareas. Es decir, que empecé en marzo del año pasado, con lo cual lo empecé mal y no seguí las instrucciones tal y como es. Y aparte de eso también mezclé guiones, etc. Y este año simplemente lo voy a usar como agenda y me he pillado estos libros pequeñitos de Moleskine que son súper adorables. O sea, súper adorables. Aparte de que son pequeñitos, lo puedo meter en el sobrecito que tiene detrás. Y mi agenda a todos lados. Y ahora dos últimos consejos de Miss Desorganizada para todos vosotros. El primero, que seguro que es alguno de los que me está viendo se siente súper identificado, es, al menos en mi caso, cuando tengo un montón de cosas que hacer y no asigo ninguna pauta. O sea, veo la lista por la mañana, veo la lista por la tarde, veo la lista por la noche y no hago nada. Acaba el día y no he tachado nada. Y es lo más frustrante que puede existir. ¿Qué hago? Pues elijo una. O sea, da igual. Empiezo por una porque he aprendido que, aunque sea una cosa de toda esa lista, hazla. Lo que te lleve. Porque eso es mucho mejor que no tener nada, que no hacer nada. Tú decides muy bien, empiezo por las más menudas. Las más fáciles. Porque si no lo haces, dices, ah, es que esto lo puedo hacer más tarde. Te puedo asegurar que esa tarea pequeñita del lunes va a acabar el domingo. Y la vas a arrastrar. Así que yo te aconsejo que hagas esas. Además, es como que te sientes como que vas tachando y no te sientes tan mal. Aunque sea una tontería de tarea, ya no la tienes. Ya se fue, se murió, se sepultó. Pero, otro consejo, que lo uso mucho en vídeos y en fotos, es que cuando tengo una tarea X, hacer vídeo de tal, lo divido en muchas pequeñas tareas. Todo tareas como muy específicas y muy simples. Entonces vas tachando y de repente, ya has hecho el vídeo. O sea, es imposible, a mí me resulta muy imposible hacer un vídeo simplemente poniendo hacer vídeo. En función a mí, he de decir que con lo del Bullet Journal, lo que es julio y agosto, están totalmente vacíos. Lo admito. También admito que hay meses más bonitos que otros. Semanas más llenas que otras. Pero os puedo asegurar que es la única agenda del mundo que he conseguido casi terminar. No, porque como empecé en marzo, pues me sobran hojas. Por ejemplo, esto es una semana súper llena. Vale, yo creo que porque lo empecé mal, ya dije, pues no lo quiero hacer bonito. Pero el de este año sí me apetece hacerlo bonito. Espero de corazón que este vídeo os haya ayudado, porque de verdad, a mí este método es que me funciona 100%. Ahora que empieza el nuevo año, os recomiendo que sigáis este método. Bueno, si os gustan las agendas ya, como digamos, preestablecidas, pues bueno. Cada uno tiene su método. Luego, si queréis seguir esto, podéis hacerlo con cualquier cuaderno, cualquier color, a vuestra medida. Yo también, la verdad, que añado una sección de gastos e ingresos. Y al final tengo inventario de obras. Pero cada uno hace lo que quiere. Y nada, os mando un abrazo enorme. Que tengáis un día absolutamente inspirador. Si no me equivoco, puedes suscribirte por aquí. Y puedes ver vídeos anteriores por aquí. Chao.